Hola, soy Oswald, el conmigo Martina. Mucho tanto, me estoy siguiendo apareciendo en la luz de The Rocking House, porque yo soy fanático de Disney y no me dejaron a la luz por mucho tiempo. Mucho tanto, me dio unas ideas para el diciembre. Primeramente, Oswald la serie. Segundamente, un cuarto de Navidad. Y que es realmente una animación para Disney. De Oswald, que sí, no soy tan bueno, pero sí. Les enseñaré a Disney mis esquinas. Pero nos vemos más rosa.